¡Vamos, mija! Compraron una postranca Tony Galván y su hijo La jugaron en las palmas Dos ganadas, dos perdidas Le hicieron cambio de cuadra A la cuadra los amigos Les llegó la mentirosa Por no repetir sus tiempos Sus dueños así la nombran De cien a cien diecisiete Diez carreras sin derrota Le ganó al general Villa Y al porfirio Cadenas La postura de la moca Hizo a la zaina ligera Al calimán en dos veinte Edi Ruiz ganó en la rienda Una estrategia distinta Para ganarle al gran rojo Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Perra madre, solo la perra, mira Perra madre, solo la perra, mira Perra madre, solo la perra, mira Perra madre, ponte cuapas Y meterles poco a poco Doce nueve en dos cincuenta Con dos cuerpos en la foto Un reto muy importante Contra la yegua, la lady Se dieron cita en las palmas Se acordó tierra en dos veinte Con faja la mentirosa Quítenle lipo si puede Trescientas hasta la foto Edi la iba apoyando A la monja de Chepina La luz se la iba pintando Con esta suma Vamos a vivir Cuando la ve de abajo Dicen que pa' unos hay otros Querían tumbar a la yegua El malandrín de dos cerres La reto en las dos cincuenta Impresionó su poder Cien diecisiete en la rienda En la historia de las palmas